hola amigos y amigas bienvenidos a cripto alerta aquí tu servidor menes trayéndote todas las noticias en el mundo de las cripto monedas en este vídeo si les quiero traer al film unas buenas noticias de algo que está pasando que tiene que ver con una de nuestras monedas favoritas aquí que llevamos desde el principio del canal recomendando que es etéreo y tiene que ver con el estándar rc20 que publicaron una noticia en coin central uno de los blogs más grandes de las cripto monedas esta publicación está titulada rc 223 actualización propuesta del rc 20 publicada ayer otro título que le tienen aquí son las 375 mil razones para mejorar rc 20 lo pueden ver aquí resumirse lo también tienen una lista de monedas que tienen tokens atrapados en contratos monedas como golem augur digix first blood básicamente cuando va aquí yo le hice un resumen de que rc 20 versus rc 223 que es este estándar nuevo que están haciendo que hicieron esa propuesta y bueno vamos a ver aquí qué significa eso vamos a ver si podemos ver esto un poco más grande como pueden ver aquí rc 20 versus rc 23 bueno que es el estándar rc 20 considere el estándar rc 20 como un conjunto de reglas para que un token se pueda crear y tramitar en la web etéreo debe seguir estas reglas no hay excepción sin embargo dentro de estas reglas hay una gran cantidad de libertad para los desarrolladores eso significa que el estándar rc 20 muy adaptable y puede utilizarse para crear una variedad ilimitada de tokens cada uno con distintas funcionalidades actualmente el uso más popular para los tokens rc 20 es icos cuáles son los beneficios del estándar rc 223 1 elimina el problema de los tokens perdidos que ocurre durante la transferencia de tokens rc 20 a un contrato cuando las personas usan erróneamente las instrucciones para enviar tokens a una billetera por ejemplo rc 23 permite a los usuarios enviar sus tokens a billetera o contrato con la misma transferencia de función eliminando así la posibilidad de confusión y pérdida de tokens 2 permite a los desarrolladores manejar transacciones de tokens entrantes y rechazar tokens no admitidos no es posible con rc 23 ahorro de energía la transferencia de tokens rc 223 a un contrato es un proceso de un paso en lugar de un proceso de dos pasos como en rc 20 eso significa dos veces menos gas y ninguna hinchazón adicional para la cadena de bloques este etéreo ok muy importante saber eso y bueno qué significa el cambio de rc 20 a rc 223 como pueden ver aquí los toques en rc 223 son retrocompatibles con los tokens rc 20 significa que el rc 223 es compatible con todas las funciones de rc 20 y los contratos o servicios que trabajan con tokens rc 20 funcionarán correctamente con los toques en rc 223 o rc 23 ese es otro nombre para el estándar de rc 223 no pueden ver aquí unos enlaces de donde conseguir esta información y pueden unirse aquí de una discusión pueden ver aquí github y bueno hablando de el protocolo este el estándar la plataforma de ethereum tenemos una moneda aquí que fue recomendada por miguel medi que es uno de nuestros primeros suscriptores el suscriptor número 8 para ser específico nos comentó en uno de nuestros vídeos actuales que publicamos hace como unos dos días sobre esta moneda que se deseaba que nosotros la miramos y yo después este ahora que obviamente el mercado está un poco bajo y estoy cogiendo un poquito más de tiempo bueno yo si yo siempre miro todas las monedas que ustedes me dicen obviamente ustedes son parte del equipo de cripto alerta y si es un poquito difícil recomendar moneda en claro la persona que está viendo pero este es el mejor momento en mi opinión para montarse en esta moneda ya que van a estar a lo mejor en un precio que no vamos a volver a ver depende claro lo que pasa uno nunca sabe lo que va a pasar y si una persona le está diciendo ahora mismo lo que puede pasar en el futuro están locos porque nadie sabe ni el más experto en esto de las criptomonedas ni el mismo satoshi nakamoto yo creo que se imagina a dónde va a llegar esto en realidad ok ustedes al final tomen sus propias decisiones de todo lo que estudien y no gasten dinero que ustedes no pueden gastar pero aquí tenemos oyster un proyecto muy interesante como pueden ver unas monedas totales en 108.5 millones que van a ver en total por siempre entonces ahora mismo una circulación de 63.2 millones de monedas en circulación en este momento con una capitalización de sólo 78 millones de dólares obviamente eso tiene que ver con la caída que está teniendo el mercado en este momento pero este proyecto se ve muy interesante vamos aquí a su página web como pueden ver aquí lo primero que dicen es adiós banner ads hola oyster y como les dije que estos vídeos van a ser más al grano yo les voy a demostrar porque hoy usted va a tener una tecnología que si va a ser utilizada bueno como pueden ver aquí en la página nosotros que nos gusta de coinmarketcap a lo mejor ustedes se han dado cuenta que aquí se ve un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados a ver porque porque yo bloqueo los anuncios si yo apago este bloqueador de anuncio ustedes pueden ver que la página se ve un poco diferente bueno no un poco se va bastante diferente tiene este anuncio aquí de un casino tiene aquí un un icio que parece que va a salir en varios días tienen otro anuncio que me acaba de salir aquí en la esquina ya ustedes se dan cuenta porque yo uso un bloqueador eso básicamente oyster ellos están haciendo una plataforma que es muy interesante porque ellos están pensando a pagar pagarle a propietarios de web como los dueños de coinmarketcap como pueden ver aquí me acabo de aprender de nuevo el bloqueador y mira la diferencia y vamos a leerlo un poquito aquí ustedes la solución de oyster de cómo ellos quieren solucionar la experiencia para el usuario como tú y yo para no ver tantos anuncios feos así y como quieren solucionarle la cuestión de que si obviamente si bloqueamos esos anuncios pues el propietario del web no hace dinero eso oyster básicamente dicen que es el futuro de la monetización de sitio web y el almacenamiento distribuido basado en iota y en etéreo eso está basado en dos tecnologías bastante grandes especialmente obtener que nosotros recomendamos aquí desde el principio por eso que yo creo que miguel dice que piensa que nos va a encantar este proyecto y ya me encanta cuando tú mencionas iota y etéreo que básicamente en mi opinión son los del futuro guau y bueno aquí está el problema la publicidad está rota los anuncios siempre han sido una propuesta fundamentalmente débil son intrusos tangenciales invasivos a la privacidad y distraen la limpieza de un sitio web para empeorar las cosas los editores de contenidos creativos están sufriendo debido al advenimiento de bloqueadores de anuncios y un desprecio general a los que a los que los anuncios tienen para ofrecer como pueden ver perdonen propietarios yo también soy propietario de web y lo he sido desde mucho tiempo yo sé que esto nos ha hecho perder mucho dinero pero desafortunadamente personas como yo no queremos ver estos anuncios y queremos tecnologías como la solución que es oyster como pueden ver aquí ingresos en una línea de código ustedes nada más como propietarios de web ponen esta línea de código pone aquí su dirección de etéreo de bueno de oyster va a ser una dirección de teoría porque es un token rc 20 y pues pone su dirección aquí y los visitantes de web contribuyen con una parte de su cpu y gpu para permitir que los archivos de los usuarios se almane almacenen en un libro mayor descentralizado y anónimo a cambio dichos usuarios pagan indirectamente a los propietarios del sitio web por mantener en almacenamiento sus datos algo muy interesante aquí les explica cómo van a usar el tango el de iota la tecnología de iota y cómo van a usar la prueba de trabajo para garantizar que el enredo retenga esos datos el tango aquí es un dual ledger y aquí es algo que le encanta mucho a la comunidad es cuando un proyecto tiene código abierto que sea extensible y auditable para las personas que les gusta las cosas técnicas pueden ver aquí su github en la parte de arriba y leer ese código también leer el papel blanco como mencioné ahí de inmediato cuando visitan la página estas personas no están escondiendo nada tienen un proyecto que si va a tener un buen uso en el futuro especialmente como ustedes pueden ver yo les di aquí en la demostración de cómo se va a utilizar esos personas que como yo que estaban bloqueando esos advertisements están desafortunadamente haciendo que esta gente no gana el dinero que puede ganar pero obviamente ellos están pendientes a sus lucros y estoy pendiente a mi experiencia de usuario y yo sé que muchos de ustedes usan estos bloqueadores y por eso es que estas tecnologías ahora están trayendo esa solución para los propietarios y trayendo la solución para los usuarios como pueden ver aquí los usuarios pueden usar este sistema como almacenamiento básicamente gastando oyster pearls para subir esos archivos entonces aquí tienes el propietario del sitio web que lo único que tiene que hacer es agregar esa línea de código en como h en estilo html a su página web y entonces van a ser recompensados como este pero también simplemente por tener ese código ahí los usuarios básicamente utilizando ese servicio eso es algo que si va a tener buen uso pueden aquí ustedes unirse a la discusión en telegram pueden leer el papel blanco también como les dije de inmediato cuando entran a la página pueden leer el papel blanco pueden ver aquí el progreso completo del equipo si ven este aquí entre lo está hablando de cómo está todo pueden ver los miembros aquí del equipo en donde están con toda esta gente no está escondiendo nada como mencioné y bueno está su página web el equipo como mencioné las fotos de ellos y pueden seguirlos acá en twitter también lo pueden seguir en red y que ustedes saben que sus comunidades grandes parte estar al tanto de las noticias de estas personas y bueno amigos como pueden ver pueden conseguir en q coin vamos a poner enlace en la parte de abajo para que ustedes puedan conseguir esa moneda en q coin también pueden conseguirla en criptopía ustedes saben que aquí preferimos obviamente q coin pero si pueden empezar a investigar esta moneda ustedes déjenos saber lo que piensan muchas gracias a miguel por esta recomendación no les cojo mucho tiempo espero que hayan entendido la diferencia del rc 20 con el rc 223 que va a beneficiar mucho a la moneda de ethereum esta moneda como tal de oyster está basada en rc 20 que es el token ese de ethereum también y como pueden ver también van a usar el tango el de yotas muy interesante y otra cosa que quiero decirles antes de terminar el vídeo está confirmado que este que son los coreanos los que están básicamente deshaciéndose de sus monedas como pueden ver aquí si vamos a los mercados este es la moneda de de corea no corean one si no me equivoco y como pueden ver aquí un volumen de base de un billón de dólares y todo esto casi todo esto son ventas y estos son mercados de corea incluyendo los que no bueno esto no incluye los que obviamente sacaron hace pocos días coin market cap pero lo que incluye están enseñando que es básicamente corea sacando mucho del dinero del mercado a lo mejor no tiene nadie que ver con wall street pero si definitivamente tiene que ver con los coreanos no se sabe si es el por el el año nuevo de asia pero bueno eso es lo que está pasando ahora mismo amigos espero que le hayan gustado esa moneda de oyster sigan los en twitter sigan a nosotros en twitter si no se han suscrito por favor suscríbanse y amigos bendiciones nos vemos en el próximo video bye bye